Hola, me voy a Marta, muy bien en mi canal En este vídeo os traigo un haul Creo que es el haul número 33 Pero bueno, os traigo un haul como siempre Muy random, con los enlaces, la cajita de información Más que nada con Aliexpress y con Amazon Pero por lo demás Os dejo los vídeos reseñas De los productos que enseño, si es que están ya grabados Os dejo con el vídeo Y bueno, me ha llegado un paquetito Un sobrecito Que la verdad no tengo ni idea de lo que es Porque me tiene que llegar tres paquetes de Amazon Nueve o diez de Aliexpress Entonces no tengo ni idea De Amazon no es, ya que he visto el paquete Como he desinfectado la bolsa Y es de plástico, pues está todo mojada Y no puedo olvidar, así que He de cortar Y pues me ha llegado más pronto de lo que creía Para el cumpleaños de mi sobrina Que es en junio Ay, en junio, en julio, perdón Y en junio es de mi perra Que estoy hecha de junio con tanto cumpleaños Pero yo como Aliexpress No se sabe cuándo viene, si puede tardar más Menos, hay paquetes que pueden tardar incluso tres meses Digo, mira, los pido ya por si acaso Y es básicamente eso Para el cumpleaños de mi sobrina Viene globos, viene una, ¿ves? Una guirnalda de que pone feliz cumpleaños en inglés Creo que estaba Eh, de Friens Todo de Friens, ¿vale? Tiene como para adornar los pastelitos El casquete y eso Estos no sé si son pegatinas o algo para decorar Vienen los globitos Pero me va a acercarse porque no solo vienen los globitos Sino también vienen para atarlos Mira, para decorar los casqueteos Mira, para decorar el pastel Me voy a enseñar esto Y elegir todos los personajes con palillos Mira, mira, este es de Phoebe Pero viene bastante bien por lo que me costó O sea Mira, como ya he dicho, es fan de Friens Lo dije en el cabrón anterior Y en otros cuantos vídeos 11.50 Me costó todo esto Y es que me parece alucinante Lo completito que viene La verdad, me gusta, me gusta Tengo un paquetito que creo que es Uy, de pelo, sí que de todo Creo que es de Aliexpress No lo sé, ahora os confirmo Me tiene que llegar de Amazon y de Aliexpress Entonces ya dudo Porque no ponía nada en la pegatina Uy, viene muy bien embalado Y esto es para guardar las brochas Claro, ya sabéis que tengo el invernadero de Ikea Si veis mis vídeos, pues lo sabéis Que tengo el invernadero de Ikea Pero es muy grande Ocupa demasiado He comprado estas cosas Este es uno Pero he comprado dos He comprado este grande Y uno de ellos es más pequeño Para ver qué tal Que el tamaño Y cómo me convence más Y este es de esos que se pueden meter Perlas dentro Pero yo como tengo bastante brocha Digo, no me va a hacer falta las perlas Porque las perlas más que nada Para mantener las brochas de pie Se ve así, súper, súper grande Se ve de buena calidad La verdad Y se abre así Como os decía El invernadero Yo lo compré Para que no cogiera polvo Las brochas Entonces He comprado este Que viene con tapadera Es grande Pero no es tan grande Como el invernadero Como he dicho Este es el grande Entonces Mira Viene con Separación Con este Separación Esta separación Y luego este Que ya es más grande El grande Me ha costado 15,23 Este sí que me ha costado Un poquillo más carillo Pero También os digo Que en Amazon Es que yo estuve mirando Porque en Amazon También lo tiene ¿Vale? Y en Amazon Sí que es verdad Que me llegaba Más rápido Que en Aliexpress Pero en Amazon El pequeño O sea, no este Sino el pequeño Que he pedido Me salía Por 16 euros Pero la verdad Que lo recomiendo Y a lo mejor me compro Otro más adelante O el pequeño No lo sé Depende de la cantidad De brocha Creo que me ha pedido Otro de lo grande Por si acaso En el futuro Compro más brocha Pero bueno Y bueno Me ha llegado un paquete De maquillalia Hace bastantes horas Que me ha llegado Porque ya son las 10 de la noche Uff Y puntual Joder Ni la cosa hecha Pero No he tenido tiempo En toda la tarde De abrir el paquete Aparte quería esperar A ver si me ha llegado Alguno más de Aliexpress Y abrirlo todo a la vez Pero como no me ha llegado Ninguno más Pues bueno Aquí básicamente Lo que quería era Bueno Como siempre chuches Que van para mi sobrina Quería reponer las tiras Que siempre uso De la marca Beauty Formula Barbilla y frente Y nariz Que esto ya lo conocéis Porque salen todos los hauls Varias veces Uno cincuenta cada uno Esto es una muestra He repuesto las mascarillas Que ya sabéis Que siempre compro seis Porque viene seis parches De nariz y frente En lo de Beauty Formula Entonces como lo uso El mismo día Pues compro siempre Seis mascarillas de estas De IBC Institute Que valen Noventa y nueve centimos Cada una Y ya quería comprar También pestañas postizas Porque la que me gusta Mucho de W7 Se me rompieron Se me quedaron calvas De repente Lo he intentado quitarme Pues no quedarme yo Calva de pestañas A ver que dejé calvas A las postizas He comprado estas Que encima estaba Tres por dos Y me compré estas De ELEA Splash Se ve así Que estas son seis euros Estas son las más caras Tres noventa y nueve Valen las dos Pero una me salió gratis Y compré estas dos De Mica Revoluzio Que estas son Las Volumen Lash En el número 10 Aquí está Y esta es la Wispy Lash En el número 7 Son todas cruelty free Y veganas Se ve así Estas son las Wispy Son bastante grandecitas Y no brillan Y la verdad que se ve Bastante natural En el sentido Que no se ve plástico Estas son las Número 10 De Mica Revoluzio Que son ya Un poquito más naturales Podéis ver ahí Y la de ELEA Splash Son seis euros Pero viene con su cajita Este tiene la banda Transparente Las otras de Mica Revoluzio Tienen la banda negra Y esta la tiene transparente El fondo es holográfico ¿Veis? De la cajita No sé Ahí ven Y se ven así Las pestañitas También son medio naturales Y bueno Me ha llegado un paquete Creo que es de Aliexpress ¿Vale? Porque no pone por ningún lado Amazon Así que yo creo que es de Aliexpress Siempre estoy en pijama Yo creo que los haul Siempre estoy así Menos en el intro Y en el final del haul Normalmente Durante todo el haul Siempre estoy en pijama Y peina Y sin nada Ah pues no Es de Amazon Es de Amazon Se me ha creado la cara Es que Claro Es que lo compré En un vendedor externo Entonces a lo mejor Por eso No viene el paquete de Amazon Pero os juro Que me quería que era de Aliexpress Emi fue un copo de Glenn Que os hablé en el haul pasado Que me vino el de car Y el de perro Y de The Walking Dead Digo Ahora me ha llegado el de Glenn Que es el que os decía Que lo he encontrado Lo más barato posible Porque es que Como ya es un personaje Que no está Y no se fabrica Pues Lo están vendiendo Por precios desorbitados Ay mira que guay Pues la verdad Que se parece Tiene toda la cara de Glenn Menos los ojos Que los ojos obviamente Él era asiático Pero Me encanta Tiene como manchas de barro También Veis El muñeco Costaba 22,99 O sea 23 euros Pero te cobraban 5 euros De envío Porque era de estos externos Así que me costó 27,99 28 euros Que normalmente Pasa un Funko Que ya Edición limitada Que ya no está Es barato Pero para un Funko Pues normal Que se fabrica bastante Y eso Es caro Porque normalmente Suena de 15 euros O sea que ya depende Pero bueno Ya lo tengo Y estoy contenta Me ha llegado Un paquete Que creo que es Dales Pero creo que aquí Vienen varios paquetes Lo que sí son Varios paquetes Eso sí Y son Uh son bastantes paquetitos Son Tres Cuatro Y cinco Ah no Seis Seis Uno No Siete Siete Y bueno Vamos a ver Porque empiezo Porque empiezo Le he mandado una foto Una amiga Me dice Uy los reyes Mago Chío Y bueno Vamos a empezar Por este paquete Chiquitito A ver qué Vale Esto es para Meter los algodones Y eso Pero mi idea Era meter Las esponjas Aquí Tengo el De Ikea Pero la tapadera Es blanca Y no me gusta Este para meter La esponja Pero aquí me cabe Dos Tres euros Con tres Se me costó Y bueno Eso no me trae a cuenta De cambiarlo La verdad Se abre así Por tres euros Pues lo usaré Para otra cosa Ahora os digo también Que es plástico Y a diferencia De otros De estos de plástico Que he probado Este es un plástico Un poco más Malucho La verdad Pero no sé Qué es Cada cosa Ah Esta es para mi sobrina Que me costó Uno sesenta y siete Vale sí Cincuenta Pegatinas De Friens Vale Que esto se lo he comprado Porque Sí Y ella como es Fan de Friens Y tengo que decir De que son como mate Mira No sé si vais a ver Semi mate Y es gordita Es medio gordita De hecho Es que estuve leyendo Que guay Estuve leyendo Que son Resistentes al agua Creo O algo así Dice que se pueden doblar Que no pasa nada Es como un material Más resistente Y que se pueden meter Sí Dice Waterproof Vamos primero Con los paquetes pequeños Y abrí ahora este Esto qué es Vienen en otro Sobre Ay Ya sé lo que es Es para secar las brochas Pero yo me creía que estaba negro De hecho es más Las fotos salen negro No es del color Pero sí que os digo también Que lo siento más de buena calidad ¿Veis? Que es negro Me costó 5,35 Bajo a 5 centímetros entonces Como que no De hecho es más que en negro Por el otro lado O sea Por aquí en negro Es como si lo fueran pegado Al revés Vale Estamos al día siguiente Y supone que esto que veis Es una pegatina Para proteger el plástico Que realmente es negro El producto este Y lo sé porque he visto fotos De otros compradores En Aliexpress Pero os juro que no sé Cómo quitarlo Está súper súper pegado He conseguido Quitarle esto Y no puedo ver Es plástico negro Voy a abrir ahora Este chiquitito Bueno a ver Me va a servir igualmente Pero eso es un Realidad Versus lo que te llega Me da un mal que me costó 1,64 Pero creo que fue por una oferta ¿No? O lo sin Bueno aquí te pone las medidas Pero claro Las medidas te las pone muy raras Sí bueno Habrá sido confusión mía Pero mira Yo me quería que iba a ser Así de grande Y mira que chiquitito es Pero bueno Igualmente me va a servir ¿Vale? Para lo que lo quiero Que es para lavar brochas Pones en el lavado Viene con sus ventosas Y no huele tan mal Lo siguiente Es esto Y os explico que es esto ¿Vale? Lo voy a enseñar primero Es de plástico Te veía en la imagen Peor de lo que es En realidad Y esto realmente Dice que es para los estantes Y eso para poner más platos Y esas cosas Pero yo lo cogí para los zapatos Me costó 5,95 Y mira Básicamente te dice Que sirve para esto ¿Veis? Para poner más cositas Básicamente lo cogí para los zapatos Porque Tengo un espacio muy grande Y lo tengo desaprovechado Porque solamente puedo poner zapatos En la parte de abajo Entonces al poner esto Puedo poner zapatos Aquí y aquí Voy a abrir este mejor antes Porque Viene abollado Oye pues se ve más grande De lo que pensaba Se podía elegir medidas Y yo cogí el pequeño Y oye No se ve tan mal Para lo que lo quiero Es esto Para poner aquí cositas ¿Veis? Y tiene dos Cajoncitos ¿Veis? Es plástico No es del bueno Pero se ve bastante bien Yo lo cogí en este color BAY Creo que se podía en gris Y en blanco Pero yo quería algo Si me había disimulado Me costó 6,74 No era en blanco En BAY Y en rosa Y lo quedo para el mueble Del baño Que lo tengo Ocupado Repleto de cremas Y lo tengo muy desaprovechado Entonces quiero poner esto Para aprovechar mejor El espacio Y este se lo que es Viene muy bien Envuelto En corcho Pero no sé si acordáis En el siguiente No sé si ha sido En este haul O en el otro Ya me acuerdo Creo que ha sido en este ¿No? En lo de las brochas Gigante Para guardar brochas Que era grande Pues este es el pequeño Vale Que os dije que quería Para las brochas de ojo Y este es igual La misma idea De plástico Plástico finito Vale No estoy grueso Sí ni nada Pero bastante bien Cumple su función Y este me costó 5,76 Ya hemos terminado Los reyes magos chinos Pues bueno Seguimos con el haul Y como podéis ver Estoy maquillada Yo creo que es la primera vez Y la última me parece Que me vaya a ver Arreglada en el haul Porque siempre salgo En pijama Y sin maquillar Así que aprovechad Verme esta cara Pero bueno Aquí os voy a decir una cosa No tengo caja Como podéis ver Porque este pedido Lo hice junto a una amiga En Color Pop Que era de la colección De Animal Crossing Solamente pude conseguir Esto de la colección En el primer intento Que hicimos de compra O sea La primera vez que salió Pero en el restock Ya pude conseguir Varias cosas más Ya compré estas dos paletitas Me encanta Como he dicho De Color Pop De Animal Crossing Esta es la caja No sé si veréis ahí El realce Que brilla Conseguí el de El que está El huevo que está En el museo Sócrates Y el de la hermana ¿Cómo era la hermana? Me dijo Ya vos te presentó Que se llama Estela Y el de Tom Nook Ahí está Y voy a enseñarlo rápido Porque se me ha acabado La batería Está mi pareja grabando Hola Buenas tardes Buenas tardes A las 10 de la noche Se ve diferente La paletita se ve diferente Así Es súper chica Tengo que decir que 12 dólares No sé En euros no se ve 100 dólares Pero 12 Lola le iba a decir A ver 12 dólares Esto me parece en verdad No les quiero Swatchear Porque quiero Esperar para la reseña Que ve esta Que son las caras De los personajes Que voy a guardar Hasta las cajas Que es lo que os digo Y esta me parece También preciosa Mira que bonita Pero bueno Ya estaré haciendo Swatches En la reseña Y voy a enseñar El resto de la paletita Cuando me llegue Y bueno Tengo dos paquetes Que abrir Que yo sé Para no me tiene que llegar Ninguno más Empiezo con Freshly A ver Os explico Porque había novedades De Freshly ¿Vale? No sé si acordáis Que Freshly Era una marca De belleza De cuidado Facial Y eso Y luego estaba La marca de maquillaje De la misma compañía Que era Identity Bueno pues Tenía sus páginas Distintas En este caso La nueva novedad O una de las novedades Es que Identity Ya no tiene página Y esto es porque Identity se ha ido A la página de Freshly Por eso ya no existe La de Identity Ya Identity y Freshly Es lo mismo Simplemente que Identity Maquillaje y Freshly Es cuidado facial Pues se puede comprar En la misma página De Freshly Otra novedad Otra novedad que ha sacado Freshly Es que te puedes hacer Miembro Freshly Y esto tiene sus ventajas Y es que aparte de que te dicen Que rutina viene mejor a tu piel Aparte de eso Tienes descuento exclusivo Como por ejemplo Un 30% de descuento Siempre Y entonces Lo que yo he comprado aquí Ha sido con un 30% de descuento Te sale ya directamente En el momento que tú te metes En tu cuenta Y te haces miembro Los precios Te salen ya con el 30% Todo Aparte de tener descuento exclusivo En el Freshly No siempre Pero que los pedidos Te puede llegar a un regalito En el caso de que ya Hayas comprado antes Como en mi caso Tienes un año gratis De miembro Yo no he tenido que pagar nada Obviamente El hacerte miembro Cuesta dinero Pero cuesta 4 y algo 4 euros y algo 5 euros para redondear O sea que no es mucho Teniendo en cuenta De que vas a tener durante un año Un 30% de descuento Aparte de otro descuentito Y otro regalito O sea que es que yo creo Que por 5 euros al año Está súper bien Y bueno ya por último La otra novedad Es que los códigos de descuento Que ofrecía antes Del 20% Por la primera compra Ya no están disponibles No sé si lo volverán a poner Y ahora sí Después de 3 minutos Blando por lo menos Vamos a abrir Pegatinas Pegatinas de identi Si es como te viene Y lo que he comprado Son aceites Aquí puedo freír algo Este que es famosísimo En 2019 Se llevó el premio Telva Y en verano Sacan esta versión Pero con brillito Y este es El Golden Radiant Body Oil Y bueno Este producto Lo he comprado En 100 mililitros Está disponible El más grande 200 mililitros Pero he querido Primero probar Para la cara Me he hecho muchos productos Me encanta cuidarme la cara Para el cuerpo Soy un poco más dejada Tengo que reconocerlo Me he hecho crema Pero me cuesta No sé Me cuesta Aparte que no sé Cómo echármelo en la espalda Por favor Dejadme en los comentarios Cómo echáis ustedes crema En la espalda Porque yo no llego Pero bueno He querido probar Porque dice que este Reduce estrías Mejora la circulación Creo Algo así La celulitis Y vale 26 euros Si no sois miembro friendly Pero si sois miembro friendly Os cuesta 18,20 Ah bueno Si no me llamo friendly Tenéis también Víos gratis siempre Vale Y bueno Esto es ya de Identity Del maquillaje Identity O sea El maquillaje No es maquillaje Pero sacó la marca Identity Y también un aceite Pero este es un aceite Desmaquillante Se llama Silky Passion Cleansing Que vale 18 euros Si no eres miembro Y 12,60 Si eres miembro Este es para desmaquillarse En forma de aceite Yo uso el de W7 Que es en forma de bálsamo Y me encanta Porque derrite el maquillaje Súper bien Pero es que Quería probar este En forma de aceite A ver qué tal Todo friendly identity Es el cruelty free Vegano, natural Y todo eso Y lo siguiente Esto es de Amazon De una compañía Japon Post Que creo que son Las chuches Japonesas Para grabar el vídeo De comiendo comida Viene la etiqueta en japonés Todo en japonés La verdad Que se siente muy auténtico Ah bueno Pesa poco Pero viene cantidad Quiero que veáis ahí Pero vamos 15 euros me duele Pero viene bastantes productitos Pero son productitos De estos tamaños ¿Veis? Una unidad Pero vamos Que es para probarlos Para hacer el vídeo Me da igual Y bueno Estamos en el mismo día Que antes Solamente que ha pasado Unas cuantas horas Desde el último clip Y yo creo que Este no iba a llegar En un paquete más Y me ha llegado otro Y este creo que es El de color Por lo que me quedaba De la colección De animal crossy Que ya os enseñé Este sí me ha llegado A mí la caja Porque este Lo compré yo No lo compré junto Con mi amiga Si no lo compré yo aparte Ay un nito Por favor Yo guardo hasta la caja Que es muy bien Plastificado Todo Y a ver Aquí no pedí solamente La colección de animal crossy Pedí algunas cosas más ¿Vale? Pedí la paleta Que me faltaba De la colección Que es la morada Que esta es la de las hermanas Y son de las hermanas Manitas Mili Pili Y Prini Así se ve Anteriormente ya os enseñé La marrón y la verde Me faltaba la rosa Y la morada Y esta es la morada Oh que bonito Este es Duocron No le voy a hacer swatch Como la otra paleta No tampoco le hice Porque quiero Pasarla en la reseña Y cada paletita de esta Costó 12 dólares Seguimos con la colección Y en este caso es La sombra individual También me gustó Que es la forma De regalo En el cielo Con los globos Y tienes que explotar Con el tirachina Muy poco visible Pero ahí está el detalle Te enseñaré en la reseña ¿Vale? Más a detalle Oh que bonito Por favor En pantalla parece Un champán Pero tiene purpurina Dorada Que lo hace Que los reflejos También se vean como Oh dorada Rosada Perdón Que hace que los reflejos Se vean rosados La sombra Costó 7 dólares Y en la paleta Rosada Que me faltaba De canela Pero bueno Ahí está Pero hombre ¿Por qué me enfoca la cara? Que no estoy No estoy nada presentable Enfoca la paleta Compré uno de los coloretes Nada más en rosa Ya sabéis que no me gusta Es que compré El naranjita Aunque he visto Que tiene algo de brillo Pero no mucho Y las flotas ¿Cómo se llamaba? Mira que la tengo La isla por todos lados Vale Son las anemonas Uy tengo que decir que Vamos a ver Espero que me guste Por favor Terné y eso Yo la veía así Más tirando naranja Y se ve más coral Que naranja realmente De hecho creo que Se puede ver una diferencia Entre el packaging Y el producto Sae naranja Pero tira rosita Y tiene bastante brillo Yo espero que no transfiera mucho De hecho en pantalones No sé si se verá Pero tiene bastante brillo El colorete costó 12 dólares Y no compraron labiales Ni nada de Animal Crossing Porque la verdad Tenían buena pinta Pero no me llamaban la atención Entonces ya Lo que he comprado El resto que he comprado Es de la colección Mulan No estaba la paleta Espero que algún día Volvan a reponer Por favor Pero ya no quedaba Ni la paleta Ni los labiales Así que he comprado Uno de los coloretes Nada más Así se ve la caja Sé que la paleta Era muy sencilla Y todo eso Pero quería Tener la colección Súper súper bonita Mezclando mate Con brillo Y este colorete No se vea Se tiene como cierto Destellito Pero no se vea Que sea brilloso Es marroncito Que también me gustan mucho Los coloretes marroncitos Y así se ve Hace reseñas O sea reseñas Se ha hecho de coloretes Difícil Pero creo que ahí se ve Yo cogí el Mask Maker Me costó 6 dólares Pero porque estaban de rebaja Por eso me costó 6 dólares Porque creo que este cuesta Un poquito más Pero cogí esto Que estaba de descuento Y es como un aceitito Ya sabéis que me gustan mucho Los gloss así en estilo aceitito Así que digo Bueno, nunca he probado Uno de color De color De color He probado los labiales En barra Que secan Los que no secan También Y los líquidos De la línea Lux Lip Oil En el tono Tensén Es de esto Que tampoco tendrá Mucho pigmento De hecho lo voy a ver ahora Porque es un swatch Con vosotros Y es como un tono Rosita Con destellos dorados Uy, no sé por qué Me esperaba El aplicado súper gordo Y grande Porque el producto Es gordito Finito por un lado Huele bien No huele a nada Especial Pero huele bien Es que color pigmento No tiene mucho Lo que tiene es mucha Purpurina doradita El gloss también estaba De rebajas Y me costó 4 dólares Pero creo que vale Un poquito más No mucho más Pero vale un poquito más Y por último Esa paleta Que le tenía muchísimas ganas Desde que vi la reseña De Rosy Que es la paleta Top Que es de colores fríos Tonos neutros Fríos También están grabando Un vídeo con esta paleta Porque me parece Súper, súper, súper Bonita Me ha venido la paleta Que parece que está Algunos tonos Como swatcheados No, no sé La paleta es que es preciosa Porque es tono neutro Pero todos son fríos De hacer swatches de algunos Vale Es que color Este es que El único que me ha flojeado Este, aquí La primera y la última Son mate Y la de en medio Son brillositas Me costó 14 dólares Ahora sí Ya me estoy bien Y bueno Me ha llegado Un pedido de salando Aquí está Y diréis Marta ¿Por qué está abierto? Si tú siempre abres Los paquetes con nosotros Para ver las primeras impresiones Y eso con nosotros Pues porque estaba aquí Mi hermana y mi sabrina Que han venido a comer Y justo se iban ahí Por la puerta Cuando ha venido el cartero Y cuando han visto Un paquete He dicho Uy, ya nos quedamos aquí Así que lo he abierto con ella Así que yo ya lo he abierto Y ya lo he visto Y esto es Es unos zapatos De la marca Buffalo Yo nunca he comprado De hecho no conocía Esa marca Lo he conocido Por estos zapatos Cada zapato Cuesta mínimo 100 pavos Me ha costado 99 euros ¿Vale? A no ser que lo pides Con rebaja Que te puede salir Por 70 80 Si, ¿no? Y son de material Sintético De hecho son veganos ¿Ves? Vegan Y está aprobado por PETA Y son del modelo Child Pone 37 Yo tengo un 38 Pero es que ellos Recomiendan una talla menos Porque dice que vienen grandes Esperemos que sea verdad Mira que chulada La verdad que Me encanta Mira Amarillo Lila Turquesa Está mezclado De material Por aquí Tiene esto de tela ¿Ves? Con una correa De tela Me encanta Voy a probarlo Voy a probarlo Porque como me queden chico Y yo me muero Por favor Que me queden Te lo suplico Ay, con el pijama de conejito Que tengo Que va a quedar hermoso Con estos Con estos zapatos Pero bueno Ah, pues sí Me están bien Estoy buenísima con el pijama Vale, pero bueno Y es verdad que vienen grande Me están perfectos Obviamente no me sobra mucho Pero porque es un 37 Yo tengo un 38 Normalmente Me encantan Me encantan Y son súper cómodos Tío Me llega el dedo Justo Uy Me llega el dedo Justo en la punta Me queda Me sobra esto nada más De zapato Vale, o sea Que me queda No ajustado Pero casi ajustado Pero ten en cuenta De que yo ya no Me al pie No me va a crecer más Yo no estoy en crecimiento Yo ya llego con un 38 Toda mi vida Ahora, lo que si os digo Es que esto No se veis Es muy alto Entonces hay que tener cuidado De que esto hay que doblarse Hay que dar de sí Para que no te hagas Rosadura ¿Cuánto me ha costado? 99,99 100 euros Y es la Pastel Multicolor Chai Creo que era Y voy a abrir el paquete Este Y lo voy a hacer ¿Vale? Pero las bolsillas están ocupadas Aquí está la pelusa Y aquí está la gara Ay, no me siento ahora Pues lo voy a abrir de pie Por cierto Es de Aliexpress ¿Vale? Es una camiseta para mi sobrina Espero que lo esté bien Porque la talla Pues Viene con una gomilla Al abrirlo de pie Me va a venir mejor Porque así puedo enseñarlo Una gomilla verde ¿Por qué viene con una? Pero no ven Ah, no venía adentro Esto yo creo que se la han colado No venía adentro Venía como atrapado Espero que le esté bien a mi sobrina Porque ya os digo La talla allí Pues no tengo ni idea Es que mi sobrina Tiene 11 años Va a cumplir 12 Pero es muy grande Es muy alta Y eso Sobre todo de altura ¿Sabes? Es una camiseta de Friends Mira que chula Está súper divertida La verdad No sé si acordáis Que compré una en Primar Esa no le estaba bien Y la tuve que cambiar Lo que sí os puedo decir Que la tela Se siente suavecita Es como Eso sí es finita Espero no se transparente nada Pero es suavecita Es suavecita No sé decir Qué material Pero es muy suavecita Es como algodón Licrado Pero no Una licra de esta Que pega calo y eso Espero por favor Que se ir Este bien Porque está súper chulo Lo que sí os puedo decir Que esto no lo va a notar La cámara Es que el estampado Lo que es lo negro Los colores negros Se ve como verdoso 3,20 me costó Creo Sí, 3,20 Acabo de terminar De hacer ejercicio De ahí mi careto Sudado y todo Y esto que me he explotado Dos granitos No eran de espinilla Eran granitos Eh Mira Mejor abro el paquete Ya vale Para ver Qué es Porque creo que esto Es lo de mi madre Ha tardado un mes Vení Mi madre estaba ya en plan Y cuando viene Y por qué tarda tanto Pide de China Vale Es de Amazon Y es Unas Baldas Y lo queremos para esto Para poner el microondas abajo Y el horno arriba Y así Que no nos ocupe Dos espacios De encimera En la foto de Amazon Ponía el horno arriba Y el microondas abajo Entonces digamos que se puede poner Y arriba Y otra balda Para poner más cosas Pone que costó 20,14 Pero no sé si me costó A mí O sea Pone que vale Mejor dicho 20,14 Pero ya sabéis que Suele variar Los precios Tanto de Amazon Como de AliExpress En un momento vale Una cosa Y luego otra Y luego menos Y así Al igual que la imagen Parecía los barrotes Más juntos Y aquí más separados Me va a tocar comprar algo Porque obviamente Si pongo aquí el horno Pues se va Es así Como podéis ver Hay que tener cuidado Porque se sale Como podéis ver Es bastante O sea se puede abrir bastante Como podéis ver Viene ¿Veis? Viene vacío Vale Entonces es un acero No tampoco Muy resistente Y luego te vienen Estos ganchitos Para ponerlo O aquí O arriba Y enganchar cositas Así se ve Y ahora os digo Que se puede abrir De aquí ¿Veis? Y bueno Hemos estado en media mal Porque tenemos que recoger El regalo del padre De mi pareja Y ya pues hemos comprado El café este Starbuck El Macchiato Caramel No sé Pero bueno Cuesta cuatro y algo Creo que me ha dicho No me acuerdo ahora Y ya hemos ido recoger El regalo Para el padre de Bueno mi suegro Vaya ¿Qué digo para el padre De mi pareja? Tío Para mi suegro Creo que ha costado Quince euros O así ¿Cuántos años Tiene este juego? Un año y poco Costaba barato De hecho es más El Edition este El Gold Edition Estaba por cinco euros mal Lo que pasa es que No estaba disponible En tienda Entonces No nos daba tiempo A comprarlo Y hemos comprado Esto Que si funciona No va a solucionar la vida Problemas del primer mundo ¿Sabes? Y es de la marca TP-Link Y es un Recibidor Iba a decir Un ¿Cómo se dice? Eso Un receptor De internet Que se puede enchufar Uno va al root Y el otro va a O sea a la corriente Pero va directo al root Y el otro va a la corriente Directo al ordenador Y a la play Para tener más internet Y así poder jugar No veo como se desenfoca A ver Es que estoy grabando Con el móvil ¿Vale? Por si notáis Eso Y es para jugar Básicamente al Call of Duty Es para jugar directamente Al Call of Duty Y tener mejor internet Vamos a ver Si funciona Ha costado 64,99 65 euros Y si funciona Pues la verdad Que Perfecto Y a ver si me compro Aproximadamente que vaya Al Media Mama Es para comprarme un móvil Porque madre mía Como se desenfoca este Este es Para que Bueno primero Dijo el tío Que había que sincronizarlo Antes de ponerlo Para si Queréis comprarlo Vale El tío no iba a recomendar Otro Bueno el tío Porque digo el tío Son todos De barrio O casi de barrio ¿De dónde? El muchacho El muchacho trabajador De Media Mama Un buen S por cierto Si la verdad Que si Así que bueno El modelo Por cierto Power Line With Kit Que esto Va al lado Del root Enchufado Directamente En la pared Y por aquí Se pone Uno de los cables Que viene Que va Del root A este Aparato Y este Se pone Al lado De la play O del ordenador En la corriente También Y va Otro cable Porque viene Dos cables Y va Uno al aparato Y el otro A la play O en el ordenador También Porque se puede Poner dos dispositivos Así que Si os interesa Si os pasa Igual que a nosotros Que tenemos El root En el salón Y no llega bien La señal Al cuarto Pues podéis poner esto Pues este ha sido el vídeo Espero que os guste Si me hagan y te arriba Suscríbete En la cajita En la cajita De información Y que nada Que yo siempre Un besazo Y nos vemos pronto